Música ¿Qué tal Pisa? Se ha bienvenido a Tu Orozco del mes de junio de 2017 donde hablaremos del amor, del trabajo y de la salud. Pero antes quiero aclarar que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere una consulta personal, privada o su horóscopo personalizado, al final del video encontrará todas las informaciones para que entre en contato conmigo de manera personal y privada. Bueno Pisa, vamos a hablar de cómo será el mes para ti en el amor. ¿Cómo será? Vamos a ver. Será un mes excelente, así que a disfrutar, a gozar de tu pareja, de tu marido, de tu compañero. Es momento de amar, de compartir, de complicidad, de entendimiento. Habrá mucho entendimiento, mucha complicidad, muchas planificaciones. Es momento de disfrutar, de hacer algo diferente también para renovar esta semana que estaba apagada o que estaba perdida. Es momento de disfrutar del amor, de renovar, de planificar matrimonios, bodas, viágenes, todo lo que usted quiere en el amor, este mes será excelente. Si está solito, obviamente que aparecerán personas que podrán comprometerse y disfrutar de buenos momentos en la intimidad, en el amor. En el trabajo también será un mes excelente para ti, de etapas nuevas, de compromisos, de trabajar lo que está faltando en tu negocio, en tu empresa. Mostrar actividad, mostrar buena energía porque llegarán muchos éxitos, proyectos nuevos. Trate de mentalizar, de proyectarte, de ver lo que tenías guardado. Pero muestra tu conocimiento, tu capacidad, muévete, muestra incluso tu elegancia en el trabajo. Como tú te llevas bien con tus compañeros, con tus jefes y trata bien a los demás. Porque estás en etapa de progresar, de ascender. Si estás sin trabajo, mueva tu currículum, trata de cuidarte físicamente, mostrar tu conocimiento, tu capacidad porque seguramente te va muy bien. Un mes excelente para la parte laboral para ti. En la salud estarás bien porque estarás moviéndote para recuperarte, recomponer, recomponer tu salud, trabajar en tu relajación de hacer cosas que te gusten, que te relaje, que te descanse. Cuide de descansar, deje los vicios, deje las horas de distraírse. Descanse más, recompóngase, haga ejercicio, gimnasia y te sentirás muy bien. Estén en contacto con la naturaleza que te va a hacer sentir muy relajado, muy fortalecido y renovado. Espero que sea un mes excelente para ti. Acuérdese que todo horóscopo que entrego acá es una guía, una orientación para que usted tome actitudes, muévase y que tenga su vida controlada y equilibrada de mucho gesto, mucha paz y mucho amor. Que sea un mes excelente para ti. Bendiciones.